Andá paloma y dile que no se engrota Dile que estoy muy triste sin sus miradas Andá paloma y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche anduve llorando amores En mi caballo aprieto por los corrales Andá paloma y dile de mis pesores Dile que me perdone mis mecedores ¡Ay, voló! ¡Mira cómo me trae sin grato! Vuela paloma, vuela por ese viento Llévale mi recado pa' estar contento Andá paloma y dile lo que ahora siento Mientras yo tomo copas de sentimientos Toda la noche anduve llorando amores En mi caballo aprieto por los corrales Andá paloma y dile de mis pesores Dile que me perdone mis mecedores En mi caballo aprieto por los corrales En mi caballo aprieto por los corrales En mi caballo aprieto por los corrales